¿Qué es el caso de Panamerican Silver? El caso de Colorado y también unos casos de la huastecca potosina en cuestión de fracking y también de lo del gasoducto que se está implementando este tipo de megaproyectos en zonas o comunidades indígenas sin la consulta previa ni consentimiento de las comunidades indígenas. En lo personal también he recibido amenazas, he recibido persecución por parte de militares o marines o inclusive policías estatales o municipales de los diferentes órganos. Inclusive están coludidos con el crimen organizado, como en el caso de los compas o los compañeros que han sido asesinados, inclusive hasta periodistas que son perseguidos y asesinados, pues queden con los responsables. No es algo que no puede quedar impune, como lo comentaba anteriormente, porque también tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las instancias locales, que se supone que tienen que hacer esta labor, esa es su chamba, su trabajo, y no lo están haciendo, no están emitiendo ningún tipo de recomendación, no están haciendo ningún llamado a las instancias y parece que nosotros, que es como somos los delincuentes, como defensores, cuando exponemos las denuncias, no sé, es muy doloroso, ¿no? ¿A nosotros a dónde recurrimos, no? Si las comunidades recurren a nosotros, por la confianza que se nos tiene, nosotros cómo podemos recurrir a una instancia que se supone que debe develar los derechos humanos o la integridad de las personas, a la fecha, pues no vemos la respuesta tanto de la CNDH ni de los órganos que, en este caso el Estado, ¿no? El gobierno, ¿no? El gobierno federal, ¿dónde queda, no? Pues sí, es muy difícil, ¿no? Luchar, este, estar en resistencia, pero pues, organizados tal vez, pues se puede lograr, ¿no? Esta lucha, se puede, se puede ir avanzando, ¿no? En lo que se quiere, en lo que, el objetivo, ¿no? A lograr o en la lucha que se está exigiendo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Seguir en lucha en la defensa de la madre tierra, del territorio, o lo que es nuestro, como pueblos originarios, ¿no? Que al final de cuentas, pues ya nos han quitado casi la mayor parte, pero la valentía que tenemos, o lo que nos hace ser de pueblos originarios es eso, ¿no? Este, mantenerse en pie de lucha. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no